ah que tal hermanos bienvenidos a su canal la tertulia de la noche ltdln canal alterno el otro canal que cree nuevo tiene una falta por un vídeo que subí de venezolanos que dan vergüenza en el exterior y no puedo publicar por una semana porque parece que estos impíos de youtube hablar la verdad es el lenguaje que incita el odio supuestamente para ellos entonces voy a subirlo acá este vídeo en este youtube sobre una señora ustedes la conocen Yesenia Teng que ella es una mujer que ha enseñado muchas sandeces y que estoy viendo que ahora quiere como que tapar las barrabasadas que enseñó en el pasado hablando ya que si de anticristo el nuevo orden mundial ahora quiere como disfrazar todas las barrabasadas que hizo de la falsa profecía que dijo que en el 2020 sería el año de la risa ella la profetizó aquí tengo el vídeo la que dijo que le dice la mujer que suéltalo déjalo que si tú no me él no te quiere tú no lo quieras saber una mujer incitando al adulterio a que las mujeres ya no deben luchar por su matrimonio una loca que perdón una mujer que dijo sí porque hay que cuidar hasta la porque de esta gente youtube son muy sensible una mujer que dijo qué qué las piedras ungidas tienen el poder de salvarte salvar tu casa entonces la pregunta es dónde quedó jesús el salvador señores y yo veo que mira estos explicadores a mí me da risa porque ellos tienen un espíritu de falsa piedad falsa humildad ellos ellos cuando ellos dan cuenta de las todas las barrabasas que enseñaron al pueblo después quieren quieren disfrazarlos pues bien sea enseñando temas algunos temas que bíblicos entre comillas o como dante heber que ellos no que a mí me obligaron a pedir ofrendas usted me va a decir a mí que yo me iba a comer ese cuento de ante heber que te obligaban a pedir ofrendas cuando él fue responsable de que un poco de gente se quedara sin sin dinero sin casa sin arruinado porque dice que ahora supuestamente y todos los años que él estuvo engañando a la gente dónde están pues por eso yo no me quiero ese cuento de ante heber yo le voy a creer a él cuando él agarre diga haga haga yo le voy a creer al ante heber el día que él diga como hizo saqueo al que yo le deba algo se lo devuelvo cuatro veces por cuadruplicado hay que yo te iba a creer ante heber que tú de verdad te arrepentiste de lo contrario no te creo nada ahora decenia ten está también como tratando de tapar todas las barrabasadas que hizo enseñando al tema de que el nuevo orden mundial del anticristo que si viene una calamidad ahora está tratando de tapar toda la loquera que enseñó ahora voy a ir a la biblia mira apocalipsis 2 20 pero lo que dice pero tengo contra ti que toleras que es esa mujer es saber que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos yo le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación entonces te sería ten esta palabra es para ti aquellos tontos útiles que la defienden como un tontico de acá de colombia que él dice que él es evangelista no que yo soy defendiéndose a yaseña ten que esto que criticar a yaseña tren donde haya llevado el evangelio ahora yo te pregunto a ti acaso de que tú estés en la calle enseñando lo que era un evangelio diluido eso llevará el evangelio tú no estás haciendo nada yo quiero verte a ti tu familia yo quiero ver si tú te ganas porque lo primero que tú tienes que ganar es a tu casa tu familia eso lo dice la biblia yo no tengo que demostrarte a ti lo que yo hago para dios lo que yo hago para dios yo sé lo que hago y dice la biblia no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda entonces ya yo estoy cansado de estos argumentos baratos que usan esto que defienden a estos apóstatas que yo quiero ver los frutos de aquellos que y critican a yaseña ten este donde lleva el evangelio es que yo mira señores yo predico el evangelio eso es lo que tú no sabes papito pero a mí no me gusta estar haciendo hablar de lo que hago necesitas subiendo vídeos o fotos dios sabe lo que yo hago y lo primero que yo estoy que yo que yo quiero que crean sólo de mi casa esos son los primeros a los que yo tengo que ganarme porque de nada sirve yo estar predicando afuera y mi familia perdiéndose ahí porque no creen el evangelio que yo vivo entonces cállese la boca y eso se lo dice no está este negrito aquí de colombia que dice que él es evangelista y eso se la pasa subiendo chismes y cosas en su canal de youtube este negrito entonces no me usted sabe no me guste cliché barato ya yo estoy harto de esos clichés baratos o clichés evangélicos baratos háblame con la palabra de dios porque jesús dice que las multitudes le seguían pero porque sigue a jesús acaso jesús le predicaba un evangelio falso no jesús le predicaba la palabra de dios y le dijo a muchos usted me sigue es porque los se llenaron su barriga no por no por mí dice que muchos dejaron de seguirlo entonces ah ahí te la dejo pues entonces aquí no se trata de que cuánto cuántas personas tú tengas o te ganes entre comillas para dios entre comillas aquí realmente es que las personas se arrepientan aquí realmente lo que importa es que tu familia sean los primeros que tú te ganes porque si no te ganas a tu familia tú mucho menos vas a poder apacentar la gris de dios dice la biblia si no apacientas si no tiene orden en tu casa no puedes poner orden en tu casa mucho menos en la gris de dios entonces tu supuesto evangelista colombiano sabes quién eres entonces cállese la boca y de estar defendiendo lo que dios no defiende de estar defendiendo lo que dios no defiende estoy harto de estos evangélicos ignorantes que quieren todo lo quieren disfrazar con un cliché barato pero que no tienen nada de fundamento bíblico ya estoy harto de estos evangélicos ignorantes que están llenos de falsa humildad y de falsa piedad ya estoy harto de estos evangélicos en serio entonces ya yo no quiero es como yo creo que este el último vídeo que subo desde este esta señora y no se le voy a poner porque bueno o se lo pongo para que usted vea que no es mentira y no es nada personal contra ella para que usted vea el nivel de estupidez que esta señora ha enseñado al pueblo o sea cuando tú le dices a las mujeres que no peleen por su matrimonio porque tú eres una fracasada entonces tú me estás dando a entender que el primer matrimonio que tú tuviste no fue tu alma hermana y está enseñando a las mujeres que sean igual que tú una fracasada que se casen con cualquier otro pero con tal de que se casen pero creo que no has entendido el concepto de idoneidad realmente ni lo que sí lo que quiere decir el alma hermana que el alma hermana quien es tu ayuda idónea pero eso es muy profundo parte evangélicos baratos que se la pasan por aquí defendiendo a estos apóstatas y herejes como yesenia ten como dante heber como de miami el de aquí de colombia todo este poco es de caositos malos porque son malos entonces yo mate esto evangélico en serio yo yo que siga en su ignorancia pues así ellos crean que están tienen la última revelación pero son más ignorantes que los ignorantes bueno aquí les dejo el vídeo para que ustedes vean las estupideces que esta señora ha enseñado yesenia ten por favor ahora los ojos escúchame bien mi amor no les supliques amor a nadie el que te quiere a ti en su vida te va a traer a ella y el que no te quiere en su vida tú tampoco lo quiere en la vida tuya si tú no quieres nada conmigo yo no quiero nada contigo donde están las reinas dios mío ayúdame sabes algo díle a la que te queda al lado escucha esto se terminó el tiempo de que tú ande dando lástima tú no eres una méndiga tú eres una princesa lavada con la sangre de cristo mujer importante mujer de valor el que no te quiera valorar a ti diré a la que te queda al lado que arregle su maleta dile y que tenga buen viaje que dios me va a dar a alguien que me valore que me cuide que me respete que entienda lo que yo tengo dios a la base a la baseta tú me va a perdonar si yo te digo algo no te me pones guapita todavía hay mujeres que tienen una camisa guardada y que en un clóset con un perfume mira dímele a tu vecina bota eso y le mira llegando a tu casa barre con eso hay pastora la foto de la luna de miel oye y ese hombre ha tenido como cuatro lunas de miel ya dile a tu vecina pero mira hazme el favor no díselo rápido dile hazme el favor mana dile tú vales más que eso tú sabes algo mi amor tú sabes algo estás trabajando de balde bregando con una cosa que ya dijo que ya dios dijo que no va a vivir te puede comprar todo el victoria si cree que tú quieras te puede poner en ayuno 40 días sin agua ni comida señor mira que he perdido 60 libras dámelo dice dios te amo tanto que no te lo voy a dar te amo tanto que no te lo voy a dar si dios decidió llevárselo dile bye bye baby dice dile a tu vecina bye bye dile bye bye hay algo nuevo donde están las que saben que hay algo nuevo aquí hay dios mío sabes que escúchame esto tú sabes quien nació del vientre de la mujer que se le murió el niño nació el rey más ilustre claro sin contar a jesús verdad el rey más ilustre de israel llamado salomón sabe lo que dice dios porque que tú no entiendes que yo te quiero desconectar de lo que murió porque de ese vientre de ese vientre dios mío siento a dios yo tú me permite decir lo que el señor me revela aquí yo puedo ver nuevos comienzos para mujeres que están aquí yo puedo ver nuevos comienzos familias ordenadas para ti una familia como la que tú te mereces ya no llores por lo que murió si dios decidió matarlo déjalo así no quieras darle vida a lo que ya dios dijo ah que está muerto así es que yo no sé si tú puedes decirle a tu vecina ya deja eso dile concéntrate en lo que dios va a hacer a partir de ahora yo quiero que tú te pongas de pie un momentito mi amor escúchame escúchame se terminó el tiempo de andar revisando muro del hombre que se fue 40 veces al día déjame ver qué dice ahora déjame ver si está pensando en mí dile a la que te queda al lado no tengo tiempo para eso dile yo subo de nivel hoy dónde están las que suben en conclusión ay dios mío siento a dios en conclusión lo que te quiero decir es lo siguiente aférrate con toda firmeza a lo que dios dijo que va a hacer contigo pero deslígate con toda dignidad de lo que dios decidió quitarte te digo algo mi reina hermosa y yo no sé si tú lo vas a creer pero yo te lo digo por la palabra hay cosas que fueron de dios en ti hasta un tiempo vinieron a cumplir un propósito y después que cumplieron el propósito dios dice se va se va y por más que tú trates de traerlo mira te voy a decir hay mujeres que han tratado demasiado de traerlo por su propia fuerza y ellos vuelven y se van entonces dice dios mira es que se le terminó el tiempo ya sabes que yo quiero orar por ti porque esto que voy a hacer ahora es serio ahora mismo aquí yo voy a orar para que dios ponga en ti un espíritu de tenacidad de fortaleza de dignidad para que tú andes con la frente en alto nunca te sientas desvalorada porque un hombre te esté te esté restando valor porque déjame decirte algo eso no habla de ti habla de él como un hombre te trata a ti no habla de ti habla de él entonces tú sabes algo el señor hoy te dice tú eres mi hija y yo he visto tus lágrimas yo he visto tu esfuerzo lo que tú has hecho no va a quedar sin recompensa voy a obrar en ti aleluya te voy a recompensar por los años que se comió la oruga aleluya te voy a recompensar por los años que se comió el saltón y que se comió el revoltón no te preocupes por todos los días de soledad que tuviste que pasar por todas las noches que tuviste que amanecer sola en tu cama yo te garantizo que mira hay mujeres aquí que para el próximo año vendrán a Redoma contando una historia distinta contando una historia diferente algo nuevo viene para ti algo nuevo viene para ti si tú puedes creerlo aplaude a Dios ni quiero alarmar a nadie pero a veces las cosas que Dios manda a uno a hacer alarman y sobre todo alarman a aquellos que no tienen revelación con Dios y sabe lo que me dijo el señor dile a mi pueblo que ponga una señal en este año de que yo estoy con ellos de que yo les he hablado de que yo no los voy a dejar sabes que yo quiero gente de que caminen fe y simbólicamente haga lo que hizo Jacob dice la palabra que Jacob tomó la piedra que había tomado por cabecera la unió con aceite y la tomó por señal a alguien Dios le habla en este año y le dice toma nota de este día donde te he hablado donde te he dicho no te mezcles donde te he dicho sigue instrucciones donde te he dicho recuesta tu cabeza sobre la piedra donde te he dicho yo estoy contigo y no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho y cual va a ser la señal esto es para la Biblia dice que esto es locura para todo ese día pero que cual va a ser la señal punga una piedra en tu casa punga una piedra yo voy a unir una piedra yo voy a unir una piedra yo voy a unir una piedra cuando llegue a mi casa yo voy a unir una piedrecita porque sea de tu patio échale aceite bíblicamente eso es lo que hizo Jacob échale aceite y di una selva de quien nos rellena y ora cada día de este año creyéndole a Dios por lo que Él ha dicho que va a ser contigo creyéndole a Dios por lo que Él ha dicho que va a ser con tu casa toma una piedra por señal échale aceite y di este es el año donde Dios me ayuda a tener una experiencia nueva con Él este es el año donde yo rompo conexiones incorrectas este es el año donde yo me muevo a todo lo que Dios ha dicho que tiene conmigo este es el año donde se rompe la pereza en mi vida este es el año donde se rompe el doble ánimo este es el año donde se quiebra toda maldición ancestral que yo pueda venir arrastrando desde la primera y hasta la cuarta generación alguien tiene que hacer esto alguien tiene que coger una piedra yo no sé si es blanca si es chiquita si es mediana yo sé que Dios está diciéndole a alguien une una piedra yo no estoy en depresión yo estoy esperando en lo que Él dijo que va a hacer y profetizo Dios mío siento a Dios que en este año 2020 Dios no sólo va a traer a ti lo que Él dijo sino que va a ser Dios mío que por cada día de lágrima haya un hallo de risa vuelvo a profetizar por cada día de lágrima en el año 2019 Dios te regala un año de risa si tú solamente te atreves en esta hora ponte de pie ponte de pie a tomar esa promesa yo no sé cuál fue la que Dios te hizo a ti yo no sé cuál es la que tú sigues esperando pero no has visto pero yo creo yo quiero que tú simbólicamente abras tu mano yo no sé cuál es